Habitantes de la colonia Ocolusen se manifestaron la mañana de este miércoles luego de que trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes iniciaron las excavaciones para dar inicio al peritaje para evaluar las condiciones de la Loma de Santa María, lugar donde se pretende dar continuidad al tramo Libramiento Sur-Camelinas. Los habitantes de dicha colonia se mantuvieron con pancartas en forma pacífica para exigirle al gobierno del estado presenten los documentos para dar continuidad a las excavaciones para el estudio del terreno. Dicho estudio fue designado para que lo realizara la Universidad Michoacana y está encabezado por la Facultad de Ingeniería Civil. El estudio lo está haciendo la Universidad Michoacana, es un estudio por encima de los 5.800.000 pesos, aquí está el convenio, en este convenio se establece una cláusula octava donde se dice que el estudio será reservado y el estudio no será dado a conocer a la opinión pública. Entre las inconformidades de los inquilinos piden que por el momento separen las máquinas que remueven la tierra de la Loma de Santa María y exigen la presencia del Instituto de Ciencia de la Tierra para que dé veracidad a dicho estudio, así como la aprobación de protección civil para que se continúe con las excavaciones. Les pedimos al ayuntamiento, al gobierno del estado, al SST que trajera un dictamen de protecciones civil que nos dijera, uno, que hacer esta excavación no es peligroso, dos, que tiene la anuencia vecinal, no cuentan con la anuencia vecinal. Frente a presencia de policías, los inconformes mantuvieron bloqueados por más de cuatro horas el libramiento sur, creando un caos vehicular, mientras esperan la solución de sus peticiones, esperando una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes. Con información de Óscar Suárez, Informa, Guasar TV.